Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Que tal, que tal, espero que todos estén muy bien Hoy día como ya vieron el título del video Vamos a ir a comprar, vamos a probar El pollito a la brasa, pero Congelado, gentita, si, si, congelado Me he enterado por ahí que venden Un pollito a la brasa congelado Ahorita me voy a ir a la tienda peruana Y vamos a probarlo, he visto comentarios Dicen que es rico, vamos a preguntarle A ver al dueño que vende Que, como lo hace Que, algo diferente Tal vez hay que No sé, cocinarlo al microondas Mejor es calentarlo al sartén Ahí vamos a preguntarle, a ver Está lloviendo, gentita, mire Está lloviendo ahí Hoy día estoy solito, gentita Estoy solito, la chilla se ha quedado Jugando ahí con su amiga Y la muñequita está ahí cuidando A las bebés, ¿no? Bueno, vamos entonces, gentita Acompáñame a una aventura más Probando pollito a la brasa congelado ¡Ajuá! Ya llegamos, gentita Hola La tienda se llama Gaby's Market En la ciudad de Hamamatsu ¿Está abierto o está cerrado? Buenas Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vengo por el pollito ¿Pollito? 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 ¿Es congelado? Congelado, congelado ¿Cuánto está? $8.50 en la mitad $8.50 en la mitad y dos mitades por $1.600 Ya, pero dame tres ¿Qué tal es? ¡Bueno! ¿Es rico? ¡Claro! Aquí es producto peruano ¿Quién lo hace? Se lo hacen en Chivas ¿En Chivas lo hacen? Sí ¿A tú no lo haces? Yo pensé que tú lo hacías No, yo no lo hago, yo solamente lo compro Los pasos Ah, ya, ya Es muy agradable ¿Y cómo lo calienta? Sabor tradicional ¿Peroano? Hecho por peruano Ah, ya, ya ¿Y cómo lo calienta? ¿Microondas o sartén? De las dos maneras No, no, no En ollitas no ¿Un sartén? No, no, en una olla con agua caliente Puedes hacerlo así también O lo puedes hacer al microondas Lo dejo ahí para congelar Y lo puedes hacer al microondas también De las dos opciones ¿Y cuánto dura el pollo así envasado? Este es al... Es envasado al vacío En el tiempo que tú quieras si está congelado Ah, ya, ya Dura un mes, dos meses, dependiendo Si tú lo sacas de... Afuera Afuera, así dura dos semanas, ¿no? Ah, pero así dura bastante tiempo, dice, ¿no? No, bastante, bastante ¿Con ají pollero también? Con ají pollero, como tiene que ser Porque en mitad hay un ají gratis Ah, ya, ya, ya ¿Cuánto me da entonces? ¿Cuatro? ¿Cuánto? 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 Ah, ya, ya Che, entonces vamos a probar entonces Listo Ya otro día vamos a venir a hacer un video acá A ver de... Como es una tienda peruana, ¿no? Ahí llegan más clientes ahí, ¿no? Justo estaba viendo el video de las gemelitas Como les cambió la vía a las gemelitas A esa hora en la mañana Ah, ya, ya Estaba poniendo el tiempo en un video Gracias entonces por vernos Gracias Justo acaba de llegar más pollo congelado, dice ¡Ah! ¡Sumache! ¡Cantidad! ¿Cuánto aquí? 40 ¿Aló? ¿Cuarenta? Aló Sí Dime los pollo congelados, gente Estoy aquí, estoy aquí Ahora vamos a preparar una ensaladita Con su vinagreta Todo al estilo pollo de la brasa, ¿no? Al estilo pollería Facilito, facilito Atención entonces aquí a la receta, ¿ok? ¡Uhú! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Está rico? Sí. Saludita, muñequita. Toma tu Inca Kola. Te falta. Salud. Salud. Salud con todos los suscriptores. Mmm. Después de tiempo. Rico. Inca Kola es otra cosa, ¿no? Obvio. Ya. Ahora me toca a mí. Bueno. Vamos a probar el pollito a la brasa, ¿no? Bueno. El ajía estuvo rico, ¿no? Ya le di su veredicto. Estaba bueno el ajía. Mmm. Más o menos. Mmm. Más o menos. Espérate, espérate. Mmm. Mmm. Más o menos está. He probado otros pechos que tienen más sabor por dentro, ¿no? Mmm. Pero. se siente el ahumadito más o menos he probado otros pollos más ricos pero si está rico yo le califico ¿cuánto? para sumar la ensaladita si está buenazo 8 también como la mañequita salud gente pero no todo es negativo yo resalto el emprendimiento de mi amigo peruano que hace este pollito porque no todos tienen una tienda peruana no todos tienen un restaurante peruano cerca aquí en Japón está rico, está rico realmente pero también es congelado y ahí cambia el sabor un poco, ustedes saben te felicito, buen emprendimiento vender tus pollitos así al vacío buenazo para que así hermano gambate bueno amigos llegó la hora de la despedida ya no estamos acabando el pollo mirenme hemos comprado un pollo y medio 850 yenes más o menos que 8 dólares por ahí y si estaba rico gente yo les digo que he comido pollo más rico pero un 8 de puntaje está bueno más que todo para las personas que viven en Leipo donde no tienen un restaurante que siempre los peruanos más que todos quieren comer ese pollito a la brasa y esta vez ha sido probando el pollito a la brasa congelado bueno gente no olviden suscribirse a mi canal regalarme un comentario un me gusta para despedir un comentario de la muñequita preciosa hermosa se enamoraba de mi ensalada y debería abrir tu restaurante ya sabes el pollo el guacatá la crema la ensalada que tal busco un socio busco un socio yo tengo un hermano que es chef en Perú y él me pasa alguna receta y bueno quien sabe para el futuro uno no sabe lo que le espera el futuro chile está más rico o no pego pollo está con la boca llena mi chile no olviden no olviden no olviden suscribirse nos vemos chau chau ya sabes si estás en Japón prueba este pollito congeladito chau chau si estás en Japón y estás pensando en comprarte tu casita te recomiendo Takahashi Sport ascensión en todos los idiomas español, inglés, portugués y japonés Takahashi Sport tu mejor elección y y y y y y y